Tema el tiempo que se escapa entre mis dedos Verás que vuelan Y es lo que hace que esto sea gris Que bailen las arrugas Seremos lo que quedan Creo que tal vez lo saben Cuando el sol ya no esté Creo que tal vez lo saben Cuando el sol ya no esté Díganse los dos Sea con o sin fe Que hay dentro está bien Que se mueve y es verdad Que marca fuerte y lento Seremos lo que quedan Creo que tal vez lo saben Cuando el sol ya no esté Creo que tal vez lo saben Cuando el sol ya no esté Cuando el sol ya no esté Que sea con o sin fe Que sea con o sin fe Que sea con o sin fe ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video